Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Dile que la luz del día, dile que el amanecer, dile que cada momento me recuerda su querer, me recuerda su querer. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Y que al contemplar la noche, con mi alma enamorada, la negrura de los cielos, me recuerda su mirada, me recuerda su mirada. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente en mi corazón. Gracias por ver el video